Como deseo ser tu amor Para poder vivir así Con cada espacio de tu cuerpo Como deseo ver la luz De la mañana y junto a ti Sentir aliento de tu boca Como deseo ser aquel Que compartiendo está tu amor Y está bebiendo aquel anís De maravillas que eres tú Como deseo ser tu amor Para poder vivir así Con cada espacio de tu cuerpo Se me agiganta un gran dolor Y un gran deseo de escapar Y si estás lejos más yo sufro Porque aunque sea de tu voz De tu figura y de tu andar Hoy me alimento y me mantengo Como quisiera ser un dios Para tenerte junto a mí Y así no muera mi alegría Como quisiera comprender Que ya por siempre te perdí Y solamente eres un sueño Se me agiganta un gran dolor Y un gran deseo de escapar Y si estás lejos más yo sufro Porque aunque sea de tu voz De tu figura y de tu andar Hoy me alimento y me mantengo Como quisiera ser un dios Para tenerte junto a mí Y así no muera mi alegría Como quisiera comprender Que ya por siempre te perdí Y solamente eres un sueño Como deseo ser tu amor Con esto eres un sueño Como quisiera ser tu amor Gracias.